Ahí se bajó, ahí se bajó, está por acá Marcalo, está por acá Ah, agarró el coche Por acá, por aquí Está por acá, está por acá Cabrón, me atropello Pandejo, güey Porque metió el puto coche al En el propio lugar, cabrón Abotido ¿Subió ese cabrón? Compañero, pepeado al MULAG Peleará por una oposición de redesplegarse Contrato incumplido Se acabó el tiempo Vale verga, va a tener que subir Está bajando alguien Soldado enemigo acercándose Ahí está, huevo Ahí viene el caja, se buscó hace, güey Algo Se ha llegado Se ha llegado Se ha llegado Se ha llegado Por acá, 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 acá Marca, marca, marca El compañero redesplegándose en la zona Ya saltó, ¿no? Pedo, hay gente O sea, los... Matan al diario A verlo 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 No Che Nada hijo, nada Están ahí Intacto Bien, 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 bien Justo, mal, caílo A verlo A verlo No, 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 no Están acá, güey Hay uno, hay uno, hay uno Veo uno Ahí, 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 ahí Está arriba, está arriba Veo uno Vale, verga Tiene alguien más Tiene alguien más Tiene alguien más, güey Ah, debe ser nuevo entonces, güey ¿Qué te pasa, güey? Están bajando Puta madre Tienen placas, güey Y ahí va la verga Aquí tengo una, güey Puta no está disparando ese cabrón Yo estoy disparando, güey Enemigos, por ahí Oye, te están persiguiendo, Pancho Ahí está subiendo alguien, güey Tiene una entrega de armamento en camino Pancho Sí, ya sé, güey Yo estoy acá, güey Instalado No me habrá quedado el otro tipo de pista Está bajando su compact Veo uno Casas cercándose Vea la nueva zona segura Ya bajó la búsqueda, güey Revió a su cuarto, güey ¿Alguien necesita blindaje corporal? Deben estar en la tienda, güey Deben estar en la tienda, güey Deben estar en la tienda, Camo Revió gente, güey Cuidado, güey Cuidado, güey Cuidado, güey No le di a ni chance Ya está, hijo, ahí está Bien, muevanse Cuidado, hay gente aqui cerca de la armadura Ya se lo chingaron Memito Puta lo que digo, cuatro Esa es la flaca capa del mao Tomarico memito Gracias Hijo de que tejas Bien gandalla Oye que hay gente Movimiento, olviden eso Veo uno Estas perdiendo terreno Estas subido a tu casa Estas a salvo, conduce a los rastreadores enemigos Enemigos por ahi Ancho, Sancho Me corran, hacia la zona Enemigos por ahi Hijo de puta Vámonos wey, hay gente alla Yo estoy en la zona Vamos a la verga Lupe Me estan tirando Me estan tirando Me estan tirando Dale chamaco, ven aca A la verga Puta madre Ya me cargo a la verga Ya fue este pedo Ya fue este pedo Vale pedo No 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 Te han quebrado wey Hora de ganar Hora de ganarte tu libertad soldado Hora de ganarte tu libertad soldado Que Ahi viene una troca Hay una troca Hay un mate ahí arriba wey Me voy Vamos A la verga Maldita sea ¿A dónde está? Bien Ah, bajó wey, ¿no? ¿No bajó? No, no bajó Tama, no tengo armas ¿Hay armas por allá? Ni madre No hay nada, cabrón Por un puño Es un riesgo, carnal El batito que está A la verga 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 ¿Qué pedo? Nos vamos acá No tengo ni como Dependerme Sí, cabrón Están llenos Están llenos Están llenos Están llenos Están llenos Mátenlos Mátenlos Madenlos Mátenlos 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 Que los marquen Lléguen, 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 lléguen. Yo no tengo armas wey Encárrate mejor Ni la mas pintea tengo caón Soldado enemigo acercándose No, 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 ahí viene gente Enemigos por ahí Enemigo enemigo Se fue a la verga Era el más buscado Vale pito Hay donde estaba Vale, 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 vale Ahí llegó otro ¡Para uno, estoy! Gas acercándose Ahora feliz terminal Calvarte Un ratito me dice que estaba antes No No Vale verga una pinche pistolita Marqué un contrato de recompensa Yo conducí De atrás Están atrás Están atrás Están acá Allá Oye camino No 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 Sniper Sniper Cueva cuatrable No creo que sea un sniper La neta Cuchel Cuérdate 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 Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Mi pistola Métele 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 Vámonos Hay gente por allá adelante No se me pareció Objetivo de recompensa identificado Destroza al bastardo Ametralladora ligera marcada Ametralladora ligera marcada No mames Adelante Hay un cochecito Ya vi Rochearon al vato Se bajó Se bajó Verga No mames Ahí son cuatro Hay otro tío atrás ¿Dónde? ¿Dónde? Lo batí la botín Por aquí Tienen granadas que las lancen Hay otro tío Es el mismo tío Perdón Tienen granadas que las lancen Yo no tengo ni granadas Ni tengo placas Lo llevo a la verga Suza malo A mí está bien Si alguien está cerca Chemparo No llevo a la verga No No llevo a la verga Igual Solo pude bajar a uno Yo voy Ya voy a bajar a dos No No Estaba chingando No mames No Estaba adentro Más cinco Venga 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 Ya está muerto este vato B Fernando Plata o plomo Plata o plomo Tee en daño Pegas al cabrón Revivirlos Al chase Llegiar Todo mining ¡Suscríbete!